Con solo cambiar una ampolleta podemos transformar completamente la iluminación en nuestro hogar. Te daremos algunos consejos para iluminar tu casa de manera rápida y sencilla. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte contenidos como este. Para encontrar la ampolleta perfecta, el primer factor que debes considerar es el tipo de soquete, entre los que podemos encontrar una amplia variedad de medidas, siendo la más común la E27. En cuanto a la temperatura, todo dependerá del ambiente que quieras iluminar. La diferencia a la vista tiene relación con la tonalidad de ambas luces. La luz fría se usa principalmente para privilegiar la visibilidad y es ideal para lugares como la cocina, baños o espacios de trabajo. En tanto, la luz cálida puede crear ambientes más acogedores y por eso se usa generalmente en habitaciones, livings o terrazas. Debes fijarte en los watts, que indican cuánto es el consumo, y en los lúmenes, que se refieren a la intensidad de iluminación. Cuantos más lúmenes tenga, conseguirás mayor luz. Teniendo en cuenta lo anterior, revisemos algunos diseños y tecnologías de algunas ampolletas que no pueden faltar en tu hogar. ¿Buscas darle un estilo especial a tu hogar? Las ampolletas decorativas pueden generar fuentes de luz para iluminar y decorar tus espacios. Existen muchos diseños y tamaños, como las de la serie A, que es la forma más común y la más usada. También existen las del tipo G, que se caracterizan por su forma de globo, destacando por su atractivo estético. Y otra bella alternativa son las ampolletas en forma de tubo o tipo T. Tres buenas alternativas que aportan estilo incluso estando apagadas. Si quieres cambiar la intensidad de temperatura de la iluminación fácilmente, las ampolletas de tres tonos te permitirán optimizar la luz sin la necesidad de instalaciones adicionales. Ya sean sus opciones de luz cálida o fría, podrás crear una iluminación personalizada. Además, puedes optar por una luz tenue si quieres relajarte o si prefieres más intensidad para resaltar cada detalle y así realizar tareas especiales. Una ampolleta que te permite crear muchos ambientes. Si lo tuyo es la tecnología, las ampolletas inteligentes son la alternativa indicada para ti, ya que te permiten seleccionar fácilmente la luz adecuada con modos dinámicos, con una amplia gama de colores y diferentes tonos de blanco cálido hasta luz cálida de día. A través de Awesome, la app para tus dispositivos móviles, puedes establecer horarios para encender y apagar las luces incluso cuando no estés en casa. Para ahorrar energía y aumentar la seguridad de tu hogar, las ampolletas con sensor permiten que tus luces se enciendan al detectar un movimiento. Este sistema es útil tanto como un elemento disuasorio contra desconocidos, como también para iluminar las entradas de tu vivienda cuando llegues de noche. Están recomendadas para interior y exterior en áreas transitadas, lugares como estacionamientos, pasillos, jardines y terrazas. Con estas soluciones, tu hogar tendrá más y mejor luz. Para que puedas disfrutar más de cada espacio. Encuentra estos útiles productos y otras soluciones para tu hogar en Sodimat, nuestra aplicación y en falabella.com. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que puedas ser de los primeros en ver más contenido como este. Nos vemos pronto con más ideas e inspiración para tu hogar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!